La Asociación de Comerciantes de Boconó es una institución líder boconesa. Quiero recomendar para todos ustedes, Inversiones Andicel. Distribuidoras de armar, es con critería en general. Hotel Mi Pequeño Jardín, excelencia en calidad y servicio. Centro Turístico Loma Park, el centro de recreación familiar más cotizado de Boconó. En Decorauto nos repotenciamos para vivir a nuestros clientes. Ahora somos Decorauto Boconó, con la misma calidad de siempre. Bienvenidos al Tinajero Sport Bar. El centro de tu economía es Alimentos Salmo 23 Compañero. Taller de reparación de calzados Calumba E. Inversiones El Palacio de las Telas. Distribuidora Agroinsumos El Campo, aportando soluciones para mejores cosechas. Megaduos en tecnología de Luis Durán. Multitienda YOL, decoración, sonido, iluminación, mantelería, asesoría para todo tipo de eventos. Y no, y hasta puedo creer juntos nuevos. Y en la fantasía. Y no, y no, y no. Y no, y no, y no. 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 A disfrutar de este momento acá, con su grupo Momento. Y agradecerle a Boconó C.B. Ese sí se ve, morocho. Boconó C.B. ¿Cómo dice, muchachos? Boconó C.B. Amigos usuarios de Boconó C.B. Nos encontramos en este momento con Luis Araujo, quien es un famoso boconés, cantautor, músico. Tiene muchas facetas en su vida. Quisiéramos saber, Luis, cuál ha sido tu trayectoria en el municipio de Boconó a través de la música. Cómo te has dado a conocer y qué es lo que te motivó a estar hoy en día, ya después de tantos años, en este ámbito musical. Para que entonces la gente de Boconó C.B. te conozca un poquito. Recuerda que Boconó C.B. se ve, valga la redundancia, más allá de las fronteras de nuestro municipio de Boconó. Ya que es un canal digital de información que lo pueden ver todas las personas a través de YouTube, a través de Internet, a través de cualquier teléfono, a través de cualquier computadora. Entonces vas a salir en este momento a través del lente de Boconó C.B. para el mundo. Bueno, de verdad que quiero agradecerte primeramente por estarnos apoyando en esta noche. Acá me encuentro con un grupo de portentosos muchachos que están iniciándose en la música. Digo iniciándose porque son muchachos muy jóvenes, en el caso de los muchachos de la percusión, con quien tengo vínculos familiares. Tenemos el triponcito aquí que está también apoyándonos, el amiguito Ángel. Y bueno, y todas las personas que nos han dado la mano para hacer esta grabación. Gracias a mi amiga de Ciret por prestarnos su casa, por apoyarnos, por ayudarnos. Bueno, de verdad que en cuanto a la pregunta pues tengo más de 40 años dentro del ambiente musical. He desconocido por todos que me inicié pues con las raíces de mi familia. De mi padre Ernesto Araujo, de Ramiro, de Yolando Rodríguez, de todos esos portentosos músicos que me apoyaron día a día para iniciarme dentro del campo musical. Y mis primeros pasos fueron en las Noches Boconesa, en los festivales que hacíamos en el Liceo de la Costa, en el cual tuve el honor de representar en varias ocasiones. Y bueno, participaba en ellos y aunque no eran muy satisfactorias el final de los mismos porque no lograbamos la meta, pero siempre estábamos con la inquietud de seguir adelante. Luego en el campo educativo también me formé y continué con las raíces musicales, participando en festivales, voz rural, voz magisterial, en el cual me siento orgulloso de haber obtenido el primer lugar en el año 94. Y dentro de esta faceta pues estuve más de 20 años con un grupo llamado Contratiempo, el cual hicimos varias, tenemos varias producciones discográficas y con los temas de motoría. Bueno, yo me siento orgulloso de representar a todo el pueblo, de hacer las canciones para el pueblo, para la gente. Aquí hay gente, mujeres muy bellas, Bocono es un pueblo que tiene un arraigo portentoso y nosotros queremos demasiado y tenemos que reflejarlo a través de las letras musicales que hacemos. De verdad que no descanso y le agradezco a los muchachos que están conmigo, a Gerardo, a Belarmino, a Chelly, a los sobrinos, a Ernesto, a Rafa, a Leopoldo, quien está apoyándonos. Y nos costó mucho con Leopoldo, gracias a Dios que logramos convencerlo, que nos apoyara, que nos ayudara, porque de verdad pues ante la escasez de músicos y tantas cosas por hacer en Bocono, pues nos faltaba el bajista y gracias le damos a Dios que tenemos ese apoyo y tenemos las ganas de seguir haciendo la música en nuestro pueblo y por nuestro pueblo. Ernesto Araujo, pertenezco a la nueva agrupación Momentos, percusionista, pues primeramente agradecido con Dios por dame la oportunidad de pertenecer al ámbito musical. Eso se lleva en la sangre, toda mi familia ha sido música y seguiremos siendo músicos, si Dios lo permite. Pues agradecido con mi tío Luis, dueño del grupo Momentos, porque me dio la oportunidad de pertenecer a este grupo, creándome como un músico más del pueblo de Bocono, el cual estamos muy orgullosos de que haya talento boconés, que sea capaz de representar a nuestro municipio en fronteras y mucho más, haciendo nuestro trabajo bien hecho. De verdad, mucha armonía en nuestro grupo, es un grupo de grandes músicos, grandes percusionistas, grandes cantantes, de verdad pues me siento muy orgulloso de pertenecer a un grupo así, en el cual cuento con personas de mucha mayor experiencia que yo, ya que apenas llevo un año iniciándome lo que es la música como tal. Desde pequeño pues me ha gustado mucho la percusión y en mi casa armaba baterías de ollas, con tapas de ollas y aquello, pero como tal pues llevo un año destacándome en la batería y el timbal y pues agradecido con Dios de que hasta los momentos me siga bendiciendo con este don, porque aparte de ser un don es un privilegio en el cual digo que para hacer esto debemos amar la música, no solo sentirla sino amarla y pues vuelvo y le repito agradecido eternamente con Dios y mientras estemos vivos seguiremos tocando y dándole lo mejor a nuestro municipio y al mundo entero porque ahora es que vemos músicos para rato. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buenas noches, pueblo de Bocono, a todos mis compañeros músicos que nos respaldan en esta noche tan hermosa, mi nombre es Gerardo Raga, tengo dentro del campo de la música aproximadamente 50 ideales largos, me inicié como cuatrista, pertenecía al grupo de plantas del maestro Nacho Barazarte, aquí en Noche Boconesa, como cantante, luego como maraquero, después como cuatrista, me fui a Mérida a estudiar, seguí mi ejecución de cuatro con varios grupos de música venezolana y acompañando por supuesto a grandes estrellas del folclor, ya uno de ellos desaparecido, otro vivo, cuando vengo, estoy jubilado del Ministerio de Educación, me vengo a Bocono de nuevo, me encuentro con mi hermano, porque ese muchacho es como un hermano, nos criamos juntos, fuimos a la escuela y fuimos músicos desde muy temprana edad y me dijo que quería iniciar una nueva etapa de la música con otro grupo, otro, perdón, con otro nombre, con otro tipo de música y bueno, aquí estamos haciendo lo que podemos hacer. Lo más que puedo decir es que siento orgulloso de estar en un grupo nacido aquí en mi terruño y bueno, darle las gracias primeramente a Dios y su Santísima Madre, a la Virgen de Coromoto, que es mi eterna, la segunda madre mía, y a Luis y todo el grupo que me respalda. Gracias y bueno, solamente me queda invitarlos a que vean y continúen dándonos el apoyo para que la música dentro y fuera de nuestro terruño, dentro y fuera de nuestro país, sea difundida y más que todo por el grupo Momento, como así nos hacemos a Bocono, ya va. Muchas gracias. 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 Gracias a Dios que la música es el don que nos da vida, es el don que nos da talentos y la parte, como se dice, emotiva de la salud de una persona. De verdad pues, con Luis Araujo he compartido anécdotas bellísimas. De hecho, mis hijos nacieron desde que estaban en pancita con el grupo musical de Luis Araujo, llamado para ese tiempo contratiempo. Me siento muy orgullosa porque eso se lleva en la sangre y, de hecho, pues tengo a mi nieto, que apenas con cinco años, ya también es percusionista. Eso es un orgullo como persona boconés, como hija de Dios. Y, de verdad, pues agradezco totalmente las experiencias que cada día mis hijos aprenden. Gracias. 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 Ciencia en calidad y servicio. Centro turístico Loma Park. El centro de recreación familiar más cotizado de Boconó. En Decorauto nos repotenciamos para vivir a nuestros clientes. Ahora somos Decorauto Boconó, con la misma calidad de siempre. Bienvenidos al Tinajero Sport Bar. El centro de tu economía es Alimentos Salmo 23, compañero. Taller de reparación de calzados Caluba E. Inversiones del Palacio de las Telas. Distribuidora Agroinsumos El Campo. Aportando soluciones para mejores cosechas. Megaduos en tecnología de Luis Durán. Multitienda Joeles, decoración, sonido, iluminación, mantelería, asesoría para todo tipo de eventos. Música 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 Gracias por ver el video.